Hola María, te cuento. Tengo una fiesta esta noche de lujo y me gustaría hacerme un peinado como de trenzas, algo así. Y he pensado en el peinado que llevaba Amy Adams en los Oscars. ¿Tú qué crees que te parece? Sí. Te quedaría fenomenal, además es así rubita como tú. Tendríamos simplemente que hacer las trenzas, un poquito de forma en la punta y recogerlo. Te puede quedar súper bien. Perfecto. Bueno Sonia, pues en tu caso vamos a marcar un poquito la punta con la plancha para que le dé un aspecto ondulado y a la hora del recogido se vea más desenfadado. Vamos a hacer las cuatro trencitas, ¿vale? Las atamos con una gomita y luego ya lo recogemos todo el día. Las trenzas las reservamos para después. Yo voy a usar un poquito de cera para que no se te escapen muchos pelitos, ¿vale? Sí. 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 ¡Suscríbete! Como llevas capas, no nos da el largo para mezclarla con la coleta, entonces lo que vamos a hacer es falsear alguna treza por dentro para darle el mismo efecto. De un momento vamos a ir colocando las que tenemos. Vale, pues esta la vamos a colocar directamente a la parte de atrás. Y ahora ya simplemente colocamos el pelo un poco alrededor, medio a lo loco, ¿vale? Para que le dé ese aspecto desenfadado. Pues ahora ponemos un poquito de laca y con esto ya estaría. Bueno, pues esto ya está. ¿Cómo te ves? La verdad es que me encanta. Las trenzas nunca las había probado y es un peinado que sí me gusta. Sobre todo la parte de atrás que queda así como más informal. Pues me alegro que te guste. Pásalo bien. ¡Suscríbete!